Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos esperamos al Señor en su venida? Esa es la idea nuestra. Terminar nuestros días con Cristo o estar listos para cuando el Señor Jesucristo nos llame a su presencia, levantando su iglesia aquí de la tierra. Y conoceréis la verdad. Y la verdad no será libres. ¿A cuánto nos ha hecho libres el Señor? ¡Hay poder en el santo nombre de Jesús! ¡Hay poder en el nombre de Jesús! ¡Hay poder en el nombre de Jesús! Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús